Los trabajos mejores pagados en Reino Unido. Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es una nación insular del noreste de Europa. Inglaterra, la cuna de Shakespeare y The Beatles, tiene por capital a Londres, un centro de influencia económico y cultural a nivel mundial. Y el día de hoy, Curiosidades Internacionales te trae una lista de los trabajos mejores pagados en Reino Unido, basándonos en datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Reino Unido. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Número 3. Médico. El mercado laboral en el que ellos se desenvuelven es muy competitivo. Los profesionales que más se resaltan son los que cuentan con una especialización. Y si eres un extranjero que desea comenzar a vivir en Reino Unido y eres médico, debes recordar que tienes que sacar una licencia y registro provisional para poder ejercer. Usualmente, estos profesionales ganan un promedio entre 37.000 euros al año a 70.000 euros, dependiendo de qué tipo de especialización posean. Número 2. Gerente o director empresarial. Como gerente o director empresarial, puedes desempeñarte en muchos sectores en Reino Unido. Algunos de ellos son el de las finanzas, construcción, telecomunicaciones y más, pues empresas de todo tipo buscan a estos profesionales. Los gerentes y directores que están comenzando en el mundo laboral ganan hasta 28.000 euros al año. Quienes tengan más experiencia pueden recibir entre 30.000 y 90.000 euros al año. Pero si tienes alguna duda, donde más buscan gerentes o directores empresariales suelen ser en bancos o instituciones financieras. Número 1. Controlador de tránsito aéreo. Para quienes no sepan qué es un controlador de tránsito aéreo, es un profesional encargado de proveer información de vuelos, alerta y control, de acuerdo a las características propias del espacio donde se desarrolle cada operación. El sueldo de un controlador de tránsito aéreo depende de cuánta experiencia tenga. Los controladores de fase de aprendizaje pueden recibir un salario aproximado de 10.000 euros al año. Y esta remuneración anual aumenta de 15.000 a 19.000 euros cuando ya tienen cierta experiencia. Si tienes experiencia y la capacidad de ser un supervisor, tu sueldo puede aumentar considerablemente entre unos 50.000 a 90.000 euros al año. Obviamente de esto dependerá también si trabajas para el gobierno, aerolíneas privadas, entre otros. Cabe destacar que los pilotos ganan muy similar a los controladores de tránsito aéreo. Y un dato muy importante es que, si tienes más de 23 años, tu salario mínimo es de 8,91 libras por hora, unos 12,29 dólares aproximadamente. Entre 21 y 22 años, el salario mínimo es de 8,36 libras por hora, unos 11,53 dólares aproximadamente. Y si tienes entre 18 y 20 años, el salario mínimo en Londres es de 6,56 libras por hora, unos 9,5 dólares aproximadamente. ¿Qué pasa? Otra. Y ya estáis. Gracias por ver el video.